Mi nombre es Michael Meramed, experto en desbloquear mentalidad ganadora, mentor estratégico de negocio y estoy muy emocionado porque voy a estar contigo el 25, 26, 27 de octubre en la ciudad de Miami en el evento más importante de habla hispana, The Real Estate, Reto Inmobiliario, Reto Inmobiliario 2023 y si estás interesada en estar con nosotros, retoinmobiliario.com yo te espero, yo me emociono y sin duda alguna me emociono porque vamos a construir historias juntos.